Y para hablar de este tema, el empadronamiento que implica también el llevar adelante este referéndum, nos acompañan invitados del Tribunal Electoral. Está con nosotros Dolly Ortiz, Vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental, y Antonio Costas, que es Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ambos muy buenos días. Bienvenidos a la revista. ¿Cuál es el trabajo que ya se está realizando en el departamento? Y luego le pregunto hasta a nivel nacional. Buen día, Gabriela. Muy buenos días. Buenas tardes. Estamos justamente ahora con la grata presencia de nuestro ingeniero Costas, Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, haciendo todo lo que es la organización, la planificación conjunta entre el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Electoral Departamental y el Cerecí. Ya hay un calendario electoral, pese a que no hay una pregunta aprobada para el referéndum. Todavía. Buenos días, Gabriela. Un placer, un placer de saludar a todos los televidentes de UNITEL. Todavía no tenemos un calendario porque éste se elabora inmediatamente, se promulga la ley. Sin embargo, hemos estado haciendo tareas preparatorias. El Tribunal Supremo Electoral, la sala plena, ha adoptado, introducir una variante en lo que significa el registro permanente de los ciudadanos. Estamos evaluando lo que ha sido el ritmo de registro y vemos que estos periodos cortos que se han estado aperturando no han sido suficientes como para que todos los jóvenes, por ejemplo, puedan registrarse. Entonces, vamos a cambiar la estrategia y vamos a tener registro permanente. Lo vamos a llevar adelante primero en las oficinas departamentales, regionales, gradualmente en las oficialías del registro civil. Y también queremos hacer este trabajo en los municipios, en los distritos municipales, para facilitarle al ciudadano. ¿Cuándo inicia este empadronamiento constante que asegura se implementará en esta ocasión? Bueno, está programado iniciarse el 3 de noviembre. Hay dos fases porque, como tenemos también coincidentemente, inmediatamente se haga la promulgación de la ley de convocatoria al referéndum, un registro masivo. Este va a desarrollarse por 20 días. Posteriormente va a cerrarse ese registro masivo. Vamos a llevar adelante el referéndum y en marzo vamos a reiniciar nuevamente el registro permanente. Ya se está dando por sentado de que va a ser aprobado la consulta y el referéndum. ¿Por qué es lo que cuestiona la oposición? ¿Por qué ya se está trabajando sobre aquello sin esperar los tiempos? Precisamente porque tenemos tiempos cortos. En todo caso, es cierto, la ley todavía no ha salido, pero sabemos que ya existe justamente la aprobación de la pregunta. Y en todo caso, sí o sí, tenemos una fecha tentativa, en todo caso, hasta el día 21 de febrero del 2016. Y para no tener que trabajar sobre la marcha, entonces nosotros estamos haciendo la planificación de todo. Y ahora, juntamente, las tres instituciones, ¿no? El Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral Departamental y el Ceresí. Para que no tengamos que apurarnos ya cuando tenemos la fecha encima. Entonces, la planificación es muy importante porque así también vamos a lograr el éxito. Porque además de ampliar la etapa de empadronamiento, se está hablando y se está calculando cuántos recintos electorales deberán aumentarse en cada región, ¿es cierto? Sí, hemos estado trabajando de manera primero, individual, con cada uno de los tribunales departamentales. Y esta semana hemos tenido una reunión en Cochabamba de dos días, lunes y martes, donde han asistido los nueve tribunales, los Ceresis departamentales y también la Estancia Nacional. Y allí se ha hecho el afinamiento de esta planificación. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos 93 recintos nuevos, ¿no? Para ampliar los que se tenían, había un déficit de ellos. Estos están ubicados tanto en la ciudad de Santa Cruz, que es, digamos, nuestra plaza donde más ciudadanos tenemos, pero también en las provincias. Luego de esto, ¿qué viene? Luego de esto tenemos... ¿Hay que esperar el pronunciamiento del tribunal o se puede ir avanzando en esta planificación que usted me decía? No, estamos avanzando y, bueno, esperamos que la ley de convocatorias y a este referéndum 2016 sea ya publicada para que nosotros empecemos a trabajar ya sobre la base de la ley y fundamentalmente el calendario electoral que correspondería ya al Tribunal Supremo Electoral, la elaboración del calendario. ¿Qué va a pasar en Chiquisaca, donde se ha suspendido a los vocales departamentales? ¿Asume todo este trabajo el Tribunal Supremo? Efectivamente, va a ser el Tribunal Supremo, en tanto se tomen las determinaciones con los vocales del Tribunal Departamental Electoral de Chiquisaca, quien va a tener adelante, llevar adelante la responsabilidad de este referéndum. Ese es un trámite administrativo que está previsto en la ley. Gabriela, yo quiero comentarle también a la ciudadanía que la reunión de Cochabamba ha tenido un propósito adicional, que es estandarizar todos los procesos de planificación. Hemos detectado que existe mucha diversidad en cuanto a las misiones, queremos hacer inclusive formatos comunes para que la planificación sea mucho más sencilla. Este referéndum tiene un tiempo de preparación muy corto, son 90 días previos, entonces para un referéndum de estas características el tiempo es extremadamente pequeño. Perfecto, nos mantendremos atentos a todo el trabajo que haga el Tribunal, tanto Supremo como Departamental Electoral en nuestro país. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista, continuamos con más.